¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy lunes 21 de enero del año 2019. Por supuesto, lamentamos muchísimo el fallecimiento de al menos 89 personas, más de 50 desaparecidos y hasta el momento 54 heridos, muchos de ellos de gravedad. La noche del viernes se explotó una fuga donde la gente de la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tragüelilpan, Hidalgo, estaba extrayendo combustible de un ducto por el que pasa gasolina premium y aditivo para su elaboración. Estos combustibles provenían de Tuxpan, Veracruz y los llevaban al centro de almacenamiento de Tula, en Hidalgo. Este ducto es el que López Obrador ha denunciado que ha sido saboteado cinco veces desde que en diciembre pasado su gobierno inició formalmente la guerra contra el huachicol. Según una nota del periódico La Jornada, huachicoleros cargaron combustible y dejaron abierta la toma cuando se fueron. Los pobladores vieron que la gasolina se derramaba, de hecho el chorro de gasolina alcanzaba los 20 metros y pues más de 500 hombres, mujeres y niños, hay quien habla de 600, hay quien habla hasta de más de mil, fueron a llenar sus bidones, cubetas y otros recipientes como si fuera un día de campo. Las crónicas de que se reían, de que estaban casi casi bañándose ahí con la gasolina, hasta que después ocurrió la explosión, cuatro horas después de todos estos eventos que estamos comentando. Hay que decir que según un recuento hemerográfico del Universal en el estado de Hidalgo, de 2017 a noviembre de 2018, al menos habían fallecido 30 personas en explosiones relacionadas con el robo de combustible. El accidente más grave había ocurrido en Tierra Blanca, en Veracruz, el 13 de mayo de 2017, donde ahí una fuga de una toma clandestina provocó una explosión y cuatro personas que viajaban en un auto, que tuvieron ahora sí que el infortunio de estar en la hora y en el lugar equivocado, pues murieron. Los estados más afectados por este tipo de accidentes, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, ellos junto con Puebla, Querétaro, Jalisco, Yucatán y Nuevo León, son, les decía, los estados con mayores víctimas mortales por este tipo de accidentes. Las escenas que pasaron en videos de gente quemada corriendo fueron terribles. La mayoría de los cadáveres estaban literalmente carbonizados y se pudieron presenciar desafortunadamente escenas más que dantescas. Ojalá y que pronto se gane y se controle el huachicol, que solo beneficia a muy pocos, eso hay que remarcarlo, y perjudica muchísimo, tanto económicamente a todo el país en su conjunto, como a la seguridad. Lo estamos viendo de las personas involucradas al medio ambiente en donde se da, es decir, no es para nada deseable. Desafortunadamente esto es un reflejo de la acumulación de situaciones adversas que se han ido dando en las últimas administraciones. ¿Cuántas tragedias como estas se hubieran podido evitar por los pésimos gobiernos que hemos tenido? El punto común, la corrupción, el amiguismo, la incompetencia, el valemadrismo, estructuras gubernamentales que se dedican solo a servir a una élite y no a la población. Allí está Yotzinapa, con 43 desaparecidos que aún no sabemos dónde están y seis asesinados en ese momento, Tanguato, con más de 40 ejecutados, guarderías sin extintores al lado de una bodega llena de material incandescente y sin cumplir otras normas de seguridad, me refiero a la guardería ABC, un número no determinado de mineros enfermos, muertos y enterrados. Por ejemplo, Pasta de Conchos, Coahuila, explosiones y muertes recorrentes por manejo de pólvora en bodegas que explotan prácticamente cada año. Acteal en Chiapas, con su estera de muertos. Y ahora estamos, Tralbolipan, en una fuga que aún con la presencia de policías y ejércitos que solo combinaba con la que se retiraran del lugar. Sálgase de ahí que va a explotar esta madre. Ya saquenlos de aquí porque están hasta vomitando por los gases que estaba inhalando la población. Pocos días antes había habido un enfrentamiento donde murió por lo menos una persona y se lo chacaron al ejército. Y aquí, una población que aún siendo un tema de seguridad nacional, continuó tratando de llevarse la mayor cantidad posible de gasolinas hasta que explotó. En esa comunidad, dicen las crónicas, tenían por lo menos 15 días que no tenían suficiente abasto de gasolinas. Y así, así como esta, pues se ha permitido y se ha fomentado desde años, desde varios años atrás, pues este tipo de tomas. La gente lo ve como una alternativa para mejorar su calidad de vida, aún a pesar de los altos niveles de riesgo, me refiero a riesgo para su salud y para sus propias comunidades. Pero eso sí, con ganancias a corto plazo, como mencionábamos en el programa pasado. Esto, al igual que el narcotráfico, porque, pues hay que decirlo, hay altísimos niveles de impunidad hasta ahora con este tipo de actividades. Mientras tanto, sigue habiendo fugas de tomas perforadas por varios lugares. Esta es una de las más de 15 mil tomas que se prevé existen en este país. ¿Podrá el gobierno de López Obrador terminar con ello? Se hace inevitable llamar a muchas personas a cuenta involucradas que están en este desastre y que van desde expresidentes, directores generales de Pemex, secretarios de Energía, por supuesto, hasta Romero de Champs, que esperemos que pronto haya investigaciones que llamen a cuentas a todos los involucrados, que si bien es un fenómeno que se dio en este momento, es el reflejo, no de una coyuntura, sino de una estructura que tenemos en nuestro país. ¿No le parece a usted? Vamos a ir a pausa y continuamos en Mirada Crítica. Vamos a hablar en este segmento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al que próximamente le van a cambiar el nombre. Y nos podemos preguntar, ¿despilfarro de recursos y falta de soberanía científica? Hace poco, la doctora Elena Álvarez Buila, Buila Roces, que es la nueva directora general del CONACYT, que sustituyó al doctor Cabrero, informó algunos aspectos de cómo se manejaron los recursos en este más que importante sector del país. Ya antes se le había criticado a la doctora Álvarez por decir que México requiere soberanía en ciencia y tecnología. Hecho que estoy de acuerdo, aquí yo creo que se le malinterpretó por algunas reporteras donde dicen, pues México no se puede aislar en materia de ciencia y tecnología. No, no es por ahí, ¿no? No es eso ni mucho menos. Pero sí que debemos dejar de ser un país importador de conocimientos, porque eso, pues hasta ahora, 2019, nos ha hecho más que dependientes en muchos sentidos de todo lo que tiene que ver con innovación, ciencia y tecnología. En nuestro país apenas destinamos menos del 0.5% del Producto Interno Bruto a este ramo. Desde Fox me acuerdo que había prometido llegar al 1% y nunca lo cumplió. Otros países, según datos que estuve consultando de la UNESCO, por ejemplo Alemania, le dedica el 2.88% del PIB a este ramo, Australia 3.7%, Bélgica 2.46%, China 2.07%, República de Corea 4.23%, España 1.22%, Rusia 1.13%, Finlandia 2.90%, Francia 2.23%, Israel 4.27%, Japón 3.28%, Suecia 3.26% y Noruega 1.93%. El promedio mundial de lo que los países le dedican como porcentaje del PIB a ciencia y tecnología es de 2.23. Es decir, nada más se divida 2.23 entre 0.5 y verá lo lejos que estamos de lo deseable a nivel mundial. En el tema del uso de los recursos, la doctora Elena Álvarez informó de la asignación precisamente de recursos públicos entre 2009 y 2017 a fondo perdido. Habló de más de 24.448 millones de pesos a empresas mediante el programa de estímulos a la innovación de los que 7.367, es decir, prácticamente uno de cada tres pesos, fueron para 512 grandes empresas nacionales y transnacionales como por ejemplo la estadounidense IBM, a la cual le dieron 54.4 millones de pesos, Intel, la mayor fabricante de circuitos integrados, le dieron nada más 202 millones de pesos, a la Ford casi le dieron 12 millones de pesos, General Motors 9.7 millones de pesos, Monsanto, ahora ya adquirida por la compañía alemana Bayer, le dieron 20.8 millones de pesos para el mejoramiento genético del maíz justamente en el país y para el desarrollo de variedades híbridas de sorbo, a la Bayer, ahora que hablamos de ella, esta empresa alemana, le dieron 21.7 millones de pesos para estudios sobre herbicidas y medicamentos, a Continental, que es una empresa fabricante de piezas de automóvil y neumáticos, nada más le dieron 203.7 millones de pesos, a la Volkswagen, 168 millones de pesos, a los laboratorios Sanofi, que este es francés, también le dieron una taja súper grande, a Nissan le dieron 20.4 millones de pesos, a Kimberly Clark, que es una papelera estadounidense, 39.4 millones de pesos, a Honeywell, que es estadounidense y es una empresa de ingeniería y servicios aeroespaciales, 143 millones de pesos, Catcom, 143, 47.3 millones de pesos, a la empresa Huff, que es de Alemania, que es una desarrolladora de tecnología automotriz, 71 millones de pesos, e inclusive a la industria minera México le dieron casi 13 millones de pesos. Realmente estas empresas necesitan subsidios gubernamentales, cuando por ejemplo el conjunto de centros públicos de investigación que tiene conocido están en la miseria, prácticamente, en conjunto, según la editorial de la jornada de este sábado, entre los fondos del programa de estímulos a la innovación, programas de becas y otros fondos, se transfirieron a diversas empresas alrededor de 50 mil millones de pesos. ¿Qué nos evidencia en estas cifras? Una política que se ha venido dando, por lo menos hasta el sexenio anterior, de desahuciar al sector público en ciencia y tecnología, y también una vocación de sumisión y vocación de no servir al país, sino a la iniciativa privada. Ahí recordemos que muchos funcionarios públicos, cuando terminan su gestión, pues les pagan sus favores y se van justamente a los consejos directivos o a servirles a las empresas privadas. Ahí está el caso de Ernesto Zedillo o a la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel. Entre otros, bueno, ahí está también Francisco Gil Díaz, que ahí está en una telefónica también. Entre las empresas beneficiarias, hay varias que cuentan con sobrados recursos propios para actividades de investigación, y que anualmente tienen abundantes, pero súper abundantes ganancias. Solo habría que ver los recursos que se le dan a las universidades y, como les decía, los cientos públicos de investigación. Por ejemplo, el caso de Ecosur, que el Colegio de la Frontera Sur, que es donde yo estoy, tiene un presupuesto anual de alrededor de 350 millones de pesos. Otro punto, que hasta ahora no está claro, es el de la opacidad que caracteriza las asignaciones de dichos presupuestos. ¿Cómo se los dan? Aquí un aspecto que resalta en la editorial de la jornada es la escasa contribución de los grandes capitales, nacionales o foráneos, a la generación de conocimientos que promueven el crecimiento económico y desarrollo del país. Son de los que más vociferan, eso sí, y parecen estar más al pendiente de las condiciones de México, pero únicamente en lo que a ellos atañe. Aquí podríamos preguntarles, ¿con cuántos recursos contribuyen estas empresas a la investigación y a la innovación del país? México tiene una de las peores tasas de participación de la iniciativa privada en el financiamiento de la ciencia, tecnología e innovación. Y estamos justamente por abajo, o hasta abajo, en los países que integran de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ojalá y en este gobierno de reciente inicio, esta situación se corrija. Si bien no hubo un aumento de presupuesto en este rubro, al menos que los pocos dineros que hay se distribuyan de una mejor manera, con más sentido social y que se dirija al beneficio del país, que muchísima falta le hace, y no solo a las grandes empresas. Precisamente el Programa de Estímulos a la Innovación sustituyó al Programa de Estímulos Fiscales a la Innovación y Desarrollo de Tecnología, cuyo fin era impulsar la inversión en estos rubros de las empresas. Pero pues ahí se notaron desviaciones, bueno, lo que ya sabemos. Este programa permitía a las empresas deducir impuestos si se invirtieran en investigación y ciencia y tecnología. Duró ocho años y, como les decía, por abusos, fallas, corruptelas, fue reemplazado por el Programa de Estímulos a la Innovación. En el Programa de Estímulos a la Innovación, las empresas presentan proyectos de investigación, solas o con universidades o centros de investigación, con el compromiso, aquí esto hay que subrayarlo, de contribuir al financiamiento de las mismas con un porcentaje adicional al subsidio gubernamental y generar nuevos o mejorados productos, procesos y servicios. También se comprometen a formar e incorporar recursos humanos especializados, a generar empleos de calidad, producir patentes, etc. Sería muy bueno que ahora ya en este nuevo gobierno se les preguntara a los involucrados que se les han dado tantos recursos y que nos rindan cuentas del uso de estos recursos públicos que se les dieron a fondo perdido. ¿Qué han hecho? ¿En qué han contribuido para México? ¿No cree usted que sería bueno que nos dieran cuentas de con cuánto nos han retribuido, ahora sí que de regreso, con lo que el país les ha dado? Pausa y no pasa y continuamos en Mirada Crítica. Bueno, pues ya se tiene nuevo Fiscal General de la República. Alejandro Gertz Manero. La semana pasada, con excepción de la tragedia de Hidalgo que ya comentamos, fue muy buena para Andrés Manuel López Obrador. Sigue sumando apoyo por parte de la población en la guerra contra el huachicol. De hecho, para la mayoría de los editorialistas se ha ido revirtiendo la crisis del desabasto de combustible con sus significativos costos sociales y económicos para varios estados. Se aprobó la creación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. Que es la Cámara de Origen que la turnó la revisora, que es la de senadores. Aún falta, todavía no escribe toda la historia. Y que, pues esta, por el momento se legaliza y constitucionaliza la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y el Senado nombró, les decía, Alejandro Gertz Manero como primer fiscal general de la República para un periodo de nueve años. Actualmente, Alejandro Gertz Manero, que es un abogado por la Escuela Libre de Derecho y es doctor en Derecho precisamente por la UNAM, tiene 79 años. Él fungía, hasta antes de su nombramiento, como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, estamos hablando del periodo 98-2000, y luego con Fox, pero a nivel nacional, estamos hablando de 2000 a 2004. Fue coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico en 1976, pues ahí estaba en aquellos momentos la nefasta Operación Cóndor, y fue secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor en el ITAM, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, en la Universidad de Anahuac, fue fundador y director general del Instituto Técnico de la PGR, presidente del Consejo Directivo del Senegal, que es el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, y rector de la Universidad de las Américas, en el campus de la Ciudad de México, entre otros cargos. Si bien es cierto, tuvo una amplia mayoría en la votación en el Senado para su nombramiento, recordemos, tuvo 117, perdón, de 117 votos emitidos, 91 fueron para él, 9 para el doctor Bernardo Batis, y 17 en contra de la Terna. Bueno, en este contexto está la crítica de que, dada la cercanía de Gertz Manero con López Obrador, puede serle fiscal carnal y no tener la suficiente autonomía respecto al Poder Ejecutivo. López Obrador, desde su etapa de candidato a la presidencia, sostuvo a quienes iban a nombrar en la Terna para la Fiscalía General de la República. A Bernardo Batis Vázquez, que era el más cercano a él, y por ello quizá fue el más vetado por el PAN, y del que hoy hay rumores de que se va a ir de embajador al Vaticano. A mí me agradaba mucho este doctor. Estaba Eva Verónica de Guívez, que tuvo cero votos en esta votación que se hizo, independientemente de su trayectoria como abogada. También la marca, que es esposa del abogado que llevó el caso de López Obrador en el intento de desafuero, aunque insisto, no demerita en nada su carrera en el ámbito jurídico. Si bien es cierto que también desde el punto de vista académico, era la menos preparada de los tres, o bueno, de los cuatro, si incluimos a Juan Luis González Alcántara, que también había sido el otro propuesto por López Obrador, pero que ahora él está como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también propuesto para ese cargo por López Obrador. De hecho, a Gertz Manero lo propuso como encargado de la PGR, y les decía, pues estaba en estas funciones. El debate, ahí sigue, están las críticas de entre el fiscal independiente contra el fiscal carnal o el fiscal autónomo. Esto tiene ventajas y desventajas en una u otra posición. El independiente, por supuesto, lo sería del ejecutivo, pero aquí la pregunta, como algunos candidatos independientes a puestos de elección popular, lo sería también de otros intereses. ¿Qué tal si, por ejemplo, intereses económicos, por ejemplo, en algún caso lo subornan algún personaje por ahí y no atiende cierto asunto que tendría que atenderse? O por el contrario, ¿no? Ahí viene el peligro entre la independencia o dependencia respecto al poder ejecutivo. Les decía, pros y contras. Lo que sí podemos decir es que ojalá Gertz Manero sea realmente autónomo e independiente en el puesto, no solo del ejecutivo, sino de otros poderes fácticos que tenemos aquí en el país. En su comparecencia previa a la votación, Gertz Manero dijo que desde la Fiscalía General de la República trabajará para que no exista un solo caso que no se conozca a plenitud, ni una persecución más, ni un ocultamiento más, ni un encubrimiento. Se declaró apartidista y reconoció como reto acabar con la impunidad en la comisión de los delitos. Y dijo textualmente, cuando en un país hay 33 millones de delitos cometidos al año y 99% queda impune, tenemos todo por hacer. Y garantizó que tendrá plena autonomía a pesar de su cercanía con López Obrador. Un último punto a decir aquí es que si no cambia la estructura de la Fiscalía General de la República, muy poco impacto va a haber en quién esté al frente de esta dependencia. ¿No le parece? Así es de que a urgir, a garantizar la independencia, la autonomía, pero también que cambie todo el sistema de justicia en México. Hámosle una pausa y continuamos en Mirada Crítica. Y se aprobó la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, si bien es cierto falta la del Senado. La pregunta es, ¿qué tantas modificaciones se le van a hacer a la reforma constitucional o no? En el Senado, justamente a la propuesta de la Cámara de Diputados, por ejemplo, el haber quitado el cuarto transitorio que autoriza a las Fuerzas Armadas a atender asuntos de seguridad pública en tanto la Guardia Nacional se consolida. Aquí la crítica es, bueno, cuánto tiempo se llevaría en la consolidación de la Guardia Nacional. Esto, pues, si se deja la ausencia de este cuarto transitorio, si se deja que va tal cual, pues dejaría en el limbo legal nuevamente al Ejército y a la Marina. ¿Por qué seguir actuando en este tipo de tareas? Pues, el seguir actuando sería una violación a la Constitución. Esto lo va a abordar el Senado de la República en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero. Ahí ya podremos extendernos más a ver en qué quedó la letra chiquita y todo esto, aunque faltan, por supuesto, las cuestiones reglamentarias. Muchísimas críticas a la forma en que quedó conformada esta Guardia Nacional, principalmente por tener un mando militar y no un mando civil del todo. Aquí se nos ha dicho que la Secretaría de Seguridad Pública será la cabeza de la parte administrativa y no de la operativa. ¿Qué nos dicen las críticas y muchas experiencias? Los militares no obedecen a los civiles, no rinden cuentas. La conformación de la Guardia Nacional desde el reclutamiento, desde quienes la van a conformar y la capacitación que van a recibir va a ser militar. También hay experiencias de que la violencia se agudicia cuando interviene el ejército y muchas más. Hay el temor de organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional a actos de represión, ejecuciones extrajudiciales. Aquí se nos dice que los militares están entrenados para acabar con el enemigo, no para dialogar, ni para disuadir, ni para contener. También hay la crítica a la temporalidad, ya que no hay claridad de cuándo se formarían nuevos cuerpos policíacos en el país. En contraparte, los que defienden esta postura de que sí se vaya adelante con la Guardia Nacional, dicen que López Obrador es el jefe máximo y él es un civil. El mismo López Obrador defiende su propuesta señalando que la Guardia Nacional es sólo el 20% de la estrategia gubernamental y que la columna vertebral del combate a la inseguridad no va a descansar en lo militar, sino en la creación de empleos, el desarrollo de programas sociales, becas, otro enfoque a lo que se ha venido dando hasta ahora, por lo menos en los sexenios desde Cedillo para acá, sobre todo en el de Calderón y el de Peña Nieto. Por lo pronto, el primer escollo de regularizar la participación de los militares en labores de seguridad, ya lo pasó Morena, con apoyo de varios diputados del Partido Revolucionario Institucional, por lo cual muchas críticas y críticos ahora denominan o hacen pensar que existe una alianza que se llama PRIMOR. Como en un momento dado hubo la alianza PRIPAN, ahora nos hablan de una alianza PRIMOR. Fíjense, es interesante, ¿no? Según García Soto, él escribe en el Universal, más que una operación política de partido a partido, con lo cual pues él descarta esa alianza, la labor de Morena fue convencer a los 12 gobernadores del PRI para que sus diputados de cada uno de estos estados votaran a favor de la modificación de la Constitución y que desde ahí se les dio línea, es decir, desde las oficinas de los gobernadores PRIistas, aún cuando esa no era la posición oficial del partido. Incluso en una de sus crónicas, García Soto menciona que la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Macié, habló de traición y contradicciones de la bancada PRI que coordina René Juárez Cisneros. Y peor aún, porque se dice que esta concesión que dieron los diputados para votar a favor de Morena, fue a cambio de nada. Y según dice García Soto, que constató con funcionarios del PRI que corroboraron este aspecto, que hicieron esa votación por agachones y serviles y que ni siquiera sacaron nada de provecho ante esta concesión. Luis Macié, según la crónica de García Soto, convocó a una reunión extraordinaria del pasado miércoles a los 12 gobernadores, de los que solo asistieron 4. Mientras, los diputados decían, pues a mí me pidió el gobernador votar a favor de la Guardia Nacional. ¿Quiénes operaron a favor de esta votación? Por ejemplo, Alejandro Moreno de Campeche, Alfredo del Mazo del Estado de México, ¿quién lo diría? Y Claudia Pavlovich, allá del Estado de Solora. Aquí bien podría preguntarse, ¿no? ¿De qué tamaño es el problema de la inseguridad, la dimensión de la inseguridad, para que López Obrador cambiara de opinión de todo lo que venía sosteniendo en su campaña presidencial? Es llamativo que en otros terrenos él ha seguido bajo la misma línea que había dicho. Pues tenemos ahí el caso de Los Pinos, el del avión, bueno, el de la Fiscalía General, etc. Podemos poner muchísimos ejemplos, pero aquí no. ¿Por qué no? Y también podríamos preguntarnos, ¿por qué los partidos políticos que iniciaron y avalaron el uso de los militares, estoy hablando del PAN y del PRI, hoy son tan críticos? Lo cierto es que, tal como apunta Hernán Gómez Brera, no solo estamos en un problema de seguridad pública, sino de seguridad nacional, donde incluso lo que peligra es la propia gobernabilidad del país. Prácticamente todos los gobernadores en situación de inseguridad exacerbada exigen al gobierno federal que se haga cargo de enfrentar el problema con el ejército. Con lo que hay que decir también que se está, pues, desatendiendo esa problemática por parte de los gobernadores y están haciendo como Poncio Pilatos, pues ahora que venga el federal, ya se ven, y yo aquí, pues, me lavo las manos. Sí, este debate está más vigente que nunca. Es innegable que el ejército, aquí lo hemos denunciado muchas veces, hemos recomendado los libros, por ejemplo, de Marcela Turati, que ha habido violaciones de derechos humanos en la actuación de los militares. Estamos hablando de los retenes, estudiantes del TEC de Monterrey, por ejemplo, Tlatelaya. Bueno, podríamos llenar con muchísimos ejemplos. Pero también qué cuerpo, institución o corporación podría contener la seguridad que vivimos aquí en el país. Este fin de semana, por ejemplo, allá en el sur del país mataron a otras siete personas más. A eso habría que agregar la necesidad de replantear las políticas de seguridad que le imponen a México desde el exterior. Por ejemplo, la subordinación de nuestros gobiernos a los dictados de Estados Unidos en varios temas más que importantes para la forma que se encaran los problemas en el país con todas las repercusiones que ello conlleva. En primer lugar, el combate al narcotráfico. Ahí está la venta de armas, arreglos con algunos cárteles, irán contras, etc. Están también las labores de la DEA y de la CIA en el país desde la década de los 70. Hace rato mencionamos a la operación Cóndor con la Dirección Federal de Seguridad en la supuesta lucha contra el comunismo y ahora contra el terrorismo y el narcotráfico. Y van a ver que próximamente los enemigos van a ser los migrantes. Finalizamos este segmento trayendo a colación a Osvaldo Zavala, que tiene un libro de reciente publicación que se llama Los cárteles no existen, que por ejemplo citamos aquí lo que expone Raúl Rodríguez en su columna del Universal y saca este fragmento. Nos dice, existe el mercado de drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él, pero no la división que, según las autoridades mexicanas y Estados Unidos, separa a sus grupos de la sociedad civil y de las estructuras de gobierno. Existe la violencia atribuida a los supuestos cárteles, pero esa violencia obedece más a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los narcos. Nos dice este autor que los cárteles son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes de poder oficial que determinan los flujos de droga. ¿Por qué? Porque es un negocio a secas, porque en términos geopolíticos, y no es casual que la mayor violencia que se registra en el país esté en una zona noreste donde se ubica la cuenca de Burgos y su abundante gas shell sea una de las principales cuencas del mundo para la extracción de hidrocarburos. Estados Unidos impulse, con la complicidad de las autoridades mexicanas, una política de despoblamiento. Esto es sumamente interesante. Muertes, secuestros, desapariciones y desplazamientos para que las oligarquías locales, en complicidad con conglomerados transnacionales, exploten esa riqueza. Y nos dice el autor, no sé si el presidente López Obrador haya reparado en ello. No sé cuán convencido esté de que la Guardia Nacional, en los términos que la concibe, no es la prolongación de una política de seguridad subordinada a la de Estados Unidos. Demasiado fuerte el problema como para verlo desde una sola perspectiva. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos en Mierda Crítica. Vamos a ver los cartones de la semana. Los primeros, por supuesto, están dedicados a la tragedia que inunda aquí a México. Este cartón es de Ovi. Ahí está la industria huachicolera, el estado de Hidalgo y la muerte. El segundo cartón es de Liera. Hay muchas, muchos debates de si el ejército tuvo que haber impedido, que si no estaba capacitado, que tuvieron que haberse pedido refuerzos. Prácticamente que fueron incapaces de predecir esta tragedia, no de evitarla más bien. Entonces aquí Liera lo dibuja. Dice, ¿por qué el ejército no los mató antes de que lo hiciera la explosión? La derecha de la derecha. El siguiente cartón es de Hernández. Este nos dibuja Romero de Champs y dice, qué terrible desgracia lo de Trabuelilpan. Miles de litros de gasolina desperdiciados que ya no se podrán huachicolear. Duro cartón de Hernández. El siguiente es de Rocha. También la muerte pregunta sobre una persona ahí, desafortunadamente muerta, carbonizada, y le dice, ¿a cuánto litro? Siguiente cartón de Camacho. Aquí ya ven que pues está, por cierto, hay una polémica ahora a propósito de la compra de 500 pipas en Estados Unidos no licitadas. López Obrador contestó que es una emergencia, que por eso no se licitaron y que en descargo está participando la Secretaría de la Función Pública y a los choferes a los cuales ya se convocó, les van a pagar pues 28 o 29 mil pesos al mes. Y aquí viene Romero de Champs, que recordemos que esa es su plaza en Petróleos Mexicanos y seguramente pues por eso lo dibujó Camacho aquí. Dice 28 mil pesos por manejar una pipa, pues habría que ver cuánto tiene Romero de Champs, que habría que dedicarle un programa a él mismo. El siguiente cartón es de Obi, también Romero de Champs en el camuflaje. Ahí están los ductos. Hay zonas de Pemex que sólo los que están en el sindicato pueden pasar o podían, ¿no? Esperemos que ya no sea así. Ahí está pues ahora sí que el distribuidor Romero de Champs de la industria del huachicol. El siguiente cartón es de Rapé, donde dice detrás de la ubre, y ahí está pues el símbolo de Pemex volteado y como si fuera pues una obra de una vaca, donde pues ahí está Peña Nieto, Romero de Champs, Felipe Calderón y Vicente Fox. Los que están detrás de esta situación, algunos, seguramente además, muchos más. El siguiente cartón, si lo vemos, este es de Monsi, donde pues aquí está Peña Nieto saliendo pues de un tambo que dice huachicol, ahí está su llave y dice Peña Nieto a los ojos de Monsi, yo le llamaba reforma energética. Vaya reformita. El siguiente cartón, este es de Hernández, donde pues allí está una persona que está señalando una gráfica y dice, qué estupidez, al menos un rubro de la economía que estaba creciendo vertiginosamente y el nuevo gobierno la cancela, que es el de las tomas clandestinas, que ya ven cuánto, cuánto creció en los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Buen cartón de Hernández. El siguiente cartón es de Monsi, justamente hablando de Felipe Calderón, dice, quedaron sin vida, pero sin gasolina. Esto a propósito, ¿se acuerdan que mandó por ahí un tuit que dijo que nunca había afectado a los consumidores? Pues ahí, este supongo que es alusivo a esa frase. El siguiente cartón, del Fisgón, ese ya habla sobre la Guardia Nacional, donde pues habla de tres posturas que son pues ahora sí que las que tenemos aquí actualmente. Por una parte, un sector de la población que urge cambiar la estrategia, que ya no queremos más sangre. Otro sector, que nos lo pinta aquí el Fisgón, donde dice, hay voces honestas que se ponen a la Guardia, donde dice, ya no queremos más sangre, no queremos nada con los militares. Y un tercer sector, que nos pinta Fisgón, dice, ya hay quienes se oponen a la Guardia por otras razones. Por ejemplo, ahí está Calderón, que dice, quieren militarizar al país. Y ahí están pues también algunos grupos que dicen, eso que proponen es peligroso. Habrá que ver desde qué puntos de vista y desde qué intereses se defienden en este tipo de críticas a la Guardia Nacional. El siguiente cartón, este es de Conacyt, que hablábamos pues de la gran cantidad de recursos que se transfieren a la iniciativa privada en época del doctor Cabrero. Y dice uno que lee, caray, leímos mal, no se llama Consejo Nacional de Cash para Yur Transnacionales, o sea, para sus transnacionales. Pues esperemos que ya no, ¿no? El siguiente cartón es de Rapé. Y aquí, poco, poco efecto. Aquí en México ha tenido las declaraciones del narco colombiano, donde pues habla de que el Chapo le dio 100 millones de dólares a Enrique Peña Nieto. Ojalá esto se lleve una investigación. Y el último de hoy, también de Rapé, que pues también hay las declaraciones de que el Chapo quería hacer y dirigir su película. Y allí está Calderón y su secretario de Seguridad Pública diciendo, pero sí la hizo. Es Genaro García Luna, donde pues vayan ustedes a ver qué cosas tenían ahí pactadas en el sexenio anterior. Pues eso es todo. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima. Siga aquí en Romperiento.3